En la ciudad de Blen Jesús, el Hijo de Dios que ha venido a salvar El Hijo de David, anunciando la verdad El Mesías ha venido ya para reinar Es Jesús el Salvador, digno de todo el honor El ungido del Señor llegó, el dulce pastor Jesús, el Hijo de Dios que ha venido a salvar Jesús, el Hijo de Dios que ha venido a salvar El Hijo de David, anunciando la verdad El Mesías ha venido ya para reinar Es Jesús el Salvador, digno de todo el honor El ungido del Señor llegó, el dulce pastor Su luz nos guiará por caminos de paz El Eterno ha nacido ya, es Navidad Su luz nos guiará por caminos de paz El Eterno ha nacido ya, es Navidad El Eterno ha nacido ya, es Navidad Gracias por ver el video